¿Y desde el lado de las familias que buscan escuela para sus hijas e hijos? Mirá, en este proceso de transformación, digamos, yo diría ideológica de la escuela, yo hoy, como mamá, porque lo atravesé como mamá, ¿no? Siempre digo que nosotros no elegimos escuelas, ¿no? Cuando quise elegir una escuela para Catalina, golpeé un montón de puertas y no las abrieron. Y cuando las abrieron fue la escuela la que decidió alojar a Catalina. Por eso digo que nosotros no elegimos. En cambio con Tomás, mi otro hijo, quise una escuela, golpeé y nada, me dieron la planilla de inscripción, no hubo ningún problema. Entonces, en este proceso, que lamentablemente es lento, pero en el que estamos de transformación de escuela, mi consejo es ir, digamos, a la escuela que abra sus puertas y que aloje, que donde nuestro hijo sea bienvenido, ¿no? Digamos, que sea querido, que sea proyectado dentro de la escuela. Yo no digo bajar los brazos y no seguir en la lucha para que todas las escuelas abren las puertas. Todo lo contrario. De hecho, soy una persona que batalla y denuncia, ¿no? Lo que está mal hay que denunciarlo. Y si las escuelas no lo hacen, hay que hacer nuestros reclamos en el lugar pertinente. Pero no poner en el medio a nuestros hijos. Es decir, yo reclamaría que la escuela no lo hace, que no abre sus puertas, que no se involucre con este proyecto, o que no responde a la ley de educación. Lo denunciaría en el lugar correspondiente, pero no intentaría a través de una apelación, de un recurso de amparo que mi hijo siga en esa escuela, porque no es el bienvenido. Y yo siempre digo, no hay que entrar por las ventanas o pateando las puertas. Las puertas se tienen que abrir para hacer real la educación de nuestros hijos, digamos, que nuestros hijos sean felices dentro de la escuela, que ese espacio de aprendizaje lo disfruten. De lo contrario, quedaría presa y tirada entre la familia y la escuela. Los invito, sí, a resistir y a denunciar y a luchar y a unirse y a difundir proyectos y a generar espacios y encuentros. Pero iría por las escuelas que me abren las puertas. En el mientras tanto, para mi hijo, ¿no? Yo creo que estamos en un camino de transformación y en la medida que nosotros lo podemos socializar y podamos hacer visible esta realidad y lo logremos instalar en la agenda social y en la agenda educativa, tal vez se aceleren los procesos. Y otro sería mi consejo, por ahí en un par de años o en un año, quien dice en unos meses, ojalá, hoy voy por este camino, porque fui muy cuidadosa de mi hija. Yo quería que estuviera en un lugar que la quisieran, sobre todo, y que la cuidaran. Y en ese cuidado aprende también, ¿no? Entonces, desde ese cuidado es que hablo a la hora de seleccionar una escuela. ¿Y una vez que encontramos escuela, para acompañar el proceso? Y una vez que encontramos escuela, si la escuela realmente es una escuela que piensa a su hijo, que aloja a su hijo, es una escuela que va a trabajar en equipo. Yo creo que las familias se tienen que involucrar en el proceso de aprendizaje de sus hijos, en su escolaridad, sin perder el rol de familia. En discapacidad, aquellos que la vivimos, asumimos un poco tantos roles que los padres, que nos olvidamos de asumir el rol más importante, que es el de disfrutar a nuestros hijos como papás. Nuestro primer contacto siempre es con la medicina, y entonces terminamos primero haciendo terapia, entonces somos estimuladores, terapistas ocupacionales, hacemos de enfermeros y hasta diagnosticamos. Y después en la escuela queremos hacer las adecuaciones. No, yo creo que me sumo a un trabajo en equipo en la escuela, contando todo lo que puede nuestro hijo. No es nuestro rol hacerles las adecuaciones a nuestros hijos. Nosotros no tenemos que hacerlo. Para eso están los profesionales, que se capacitaron, que se formaron para eso. Y además nos corre un lugar que si no se suma a otro, digamos, al sufrimiento que nos atraviesa, el hecho de estar siempre esperando una respuesta, esperando ver cómo evolucionan nuestros hijos y nos quita del foco a ver los pequeños logros que son tan maravillosos, iría por ese lugar.